Y ahora sí, estamos con Miguel, que nos va a traer un libro, vamos del tirón hoy, o sea, muchazo absoluto, me la suda totalmente. ¿Por qué no, Íñigo Sennino? Pues porque es la última sección de Miguel de esta temporada y lo suyo sería... Podemos hacer los típicos chistes de renovar, del caché, de la movida. Renovar y el caché. Miguel, ¿tú qué opinas de los chistes de renovar y el caché? A mí me habéis prometido el doble para la siguiente. De hecho, te prometí el triple en su momento. No, 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 pero aquí ha habido un pacto fuera de micrófonos... Cámara, que... Bueno, pacto a lo que yo te diga. Se ha mencionado. Se ha mencionado que aquí, mano del friki, sois dos. Entonces, se ha mencionado que si viene tu compañera, tu amiga, no sé si esposa, pero similar, que sí que doblamos el caché. Así que ya sabes. Habrá que negociarlo. Habrá que hablarlo. Aquí va a haber una negociación entre la asociación Usconnect y mano del friki SL. Y yo aquí, ¿qué cojones pinto? Es mi programa. Correcto. De hecho, toda esta sección fue parida en un acuerdo comercial donde no estabas tú. De hecho, toda esta sección fue parida en un acuerdo comercial en el que no estaba yo. Y luego, la presentación de invitados fue en Euskal Encounter el año pasado. O sea, correcto. Yo puedo decir... ¿Te acuerdas ese día, amigo? No, no, no. A mí se me ha quedado grabado a fuego cuando te dije, yo quiero hablar de libros de videojuegos. Y tú me dijiste, ¿libros de videojuegos? No entiendo el concepto. Me rayé muchísimo, claro. Yo no sabía si te preferías. No entiendo el concepto. O sea, quiero decir, yo los libros de videojuegos he leído muy pocos. Entonces, me rayó mucho el concepto de, ¿pero de qué van? ¿De historia de videojuegos? Es rollo, porque los libros de videojuegos que mayor referencia tenía yo, hasta que viniste a Tokia a culturizarme un poco, eran guías. Guías de juegos. Y no hay guías de ninguno. ¿Cómo hablas de guías de juegos? Claro, y me rayó muchísimo por eso. Y dije, ¿pero qué es? ¿Es de historia? ¿Es de guías? ¿Es de arte? ¿De qué es? Y tú en plan, de todo. Y ya está. Y así fue. Hemos traído cómics. Hemos traído cómics, los de Street Fighter también. Hemos traído guías, no. Hemos traído ilustración, porque los de Zelda... Uno de los de Zelda menos era de ilustración. En el de Navidad. Muchos históricos, ¿eh? Muchos históricos, y también de retro. Hace el Spectrum también. Sí, eso es culpa mía, que yo soy muy viejo uno, entonces cada uno va a ir para casa. Bueno, oye, a mí me gustan los retro, a mí me gustan los retro. Y además, así a Sergio también, que ya me ha escrito Sergio diciéndome, oye, qué guapo los libros de retro. O sea, te quiero decir. Sí, sí, sí. Ahí hay otra sinergia, ¿eh? Ahí la referencia, ahí está. Ahí hay otra sinergia. O sea, has traído de todo. Pero guías, pues como no cuentes la de Zelda como guía, ¿qué va? No, 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 no. Ni siquiera, no, no, no. La verdad que no. O sea, muy variado todo. Muy guay. Las guías, ya sabemos todos que están en desfase, entre otras cosas. Se siguen saliendo aún así, ¿eh? Pero porque a los desarrolladores no les gusta documentar, entonces... No, no, no. ¿Qué guías van a hacer? Guías, claro, guías de fans. O sea, quiero decir, hay muchísima gente que saca la guía del brezo de Wilde, ¿pero esto lo ha sacado Nintendo o no? Claro, pero es que antes sí había muchas guías de juegos en papel oficiales. Porque solo había papel. Claro. Ahora, ¿quién va a hacer una guía? Cuando tienes un vídeo de YouTube. Un vídeo, entonces no te publican guías en papel. Cuando no existía ni guías Nintendo... Bueno, guías Nintendo existía desde hace muchos años. Cuando no existía internet, en los cartuchos de Nintendo te venía un papelito con el mapita y los comandos y las hostias, que yo echo de menos, pero de aquí a Cuenca. Cuando abres ahora las cajas de los juegos de Nintendo y viene solo el cartucho, me da pena. Yo recuerdo, así ya que no estamos hablando de lo que has estado diciendo, como siempre, yo recuerdo, creo que en algún programa hemos hablado de comandos, creo que de hecho dos veces en esta sección y fuera de esta sección, y recuerdo que comandos llegó a mi casa en comandos y la segunda parte en dos CDs absolutamente pirateados, pero cien por cien, y además llegó un tocho de fotocopias así de gordo, que era la guía oficial de comandos totalmente pirateada. Lo sentimos, pero fue así. ¿Ha prescrito el delito o no? No estoy seguro. ¿Han prescrito los delitos de la gente que dirigía la desarrolladora de comandos? Esa es muy buena, esa es muy buena. Porque estuvieron ahí empufos y cosas. Yo tengo todavía el GTA V para Play 4, que lo ves, que te viene el disco, y luego en el sitio en el que vienen los papelitos, llega petadísimo porque tiene un póster del mapa, tiene una miniguía de los comandos que tienes en botones y demás y de lo que puedes hacer. Tienes una explicación de la historia, que digo yo, ¿esto por qué se ha perdido? ¿Pero por qué? Porque cuando me viene la gente, no, el formato físico es una mierda, porque tienes que cambiar de cartucho para poder jugar a otro juego. Vete a tomar por culo. O sea, donde esté el físico, pero para todo. Salvo el ordenador, obviamente, pero donde esté el físico, para todo. Ya sabemos que el físico para Gaisca es lo más importante. Trate que decir, pues como para tesura, por algo somos socios de tesura. Dicho esto, Miguel, ¿qué nos has traído? ¿Qué nos has traído, Miguel? Tras cinco minutos de hora de nuestra vida. Hoy hemos traído dos libros que deberían ser... Pero no eran seis. Deberían ser seis, pero uno está viejuno y la espalda ya no está para ir cargando. ¿Y por qué tantos? Porque más que de un libro en concreto, vamos a hablar de un autor. Es Enrique Segura Alcalde. Y a pesar de que tiene otros libros, de hecho estos no son los últimos, tiene otro más nuevo que creo que es de SEGA. No os fíéis de mi memoria y mis nombres. Pero estos dos son... Cada uno es como una trilogía, aunque el de Arcade Clásica amenaza con el cuarto en la contraportada. ¿Vale? Y es... Uno va sobre videojuegos de ordenador, está dividido en décadas, ¿vale? Y el otro va sobre arcades. Entonces, depende de lo que te guste, pues te das por una, por otra, o como la mayoría que te llamas, por los dos. Entonces, en los de Arcade, ¿vale? Nos llama... A ver, a ver, ¿qué tenemos aquí? Classic Collection, Classic Reloade, y Classic Ultimate. Lo que hace es, los va un poquito agrupando por temáticas. No son temáticas oficiales. O sea, un poco es lo que él ve. Pues venga. Arcades de pistolas, por los que te venían con pistola. Arcades de pelea, arcades no sé qué. Y de hecho aquí en el último... ¿Estoy viendo el personaje del Viva Piñata ahí abajo? Puede ser. ¡Qué barbaridad! Y es que ahora que tengo una DS, pues lo tengo para jugar. Así, ¿no? ¿No le da la luz rara? Sí, sí. Qué locura. Puedes jugar a adivinar. A ver, venga, vamos a jugar a adivinar. Veo el Viva Piñata. Veo el Pac-Man también. A ver, este. ¿Cuál es este? ¡Goku! ¿Cuál es este? Ahí ya me pierdo. Este tío no sé quién es. ¿Este? No, tampoco reconozco. ¿Qué va? Es que te iba a decir que era Squirtle viendo el canal, pero ¿qué va? ¿Qué va? ¿El de la armadura no lo conoces? No, no. Ghosts'n Goblins. ¿Qué va? ¿Qué va? No he jugado. ¿Vale? Un ignorante. Abajo la DS está Ryu, creo que era. Sí. Ryu o, en su defecto, otro examen parecido del Street Fighter. O un peleón de rojo. O un peleón de un pelador. Veo Pac-Man también ahí escondido, como he dicho. Sí. Y he reconocido el Viva Piñata de purísima suerte. Bueno, yo diría que esa es Mrs. Pac-Man. Sí, eso ya. Sí, sí, sí. Es Pac-Man femenino. Pero bueno, esta luz no ayuda. Esta luz no ayuda. Necesitamos, Íñigo, las cámaras con el foco aquí en la mesa para poder poner... Mira, casualidad. Lo abro y nos encontramos a tu amigo. Toma, Viva Piñata. Viva, Viva. Es para que veáis un poquito cómo está maquetado, ¿vale? Y cómo presenta las diferentes recreativas. Te presenta una sección de lo mejor y lo peor de cada una. Qué guay. Entonces, cuando puede, te pone, huepa, la cabina en la que venían, que a veces es lo más chulo. Arcades. De arcade. Estos son los tres libros de arcades, ¿vale? O sea, maquinita que te... Es que, ¿por qué se perdieron los centros de arcade? O sea, ya, ¿por qué ahora todo el mundo juega en su casa? No, no, no. Yo quiero ir a un sitio de máquinas recreativas. Alguna cosa hay todavía. Hostia, pues claro, pero las que hay ahora son mega armarios. Claro. De emulación, más que nada. O sea, los ofas se mueven. O sea, yo no quiero esto. Yo quiero ir a un sitio al que poder jugar a una cosa en una máquina. Es que es de coño. O sea, quiero lo retro. Es que quiero lo retro. Pero hay varios salones en España que son solo de máquinas. Es que yo en ese momento estuve mirando también y me pasó lo mismo. O sea, las cosas retro no van bien. ¿Cómo se llama esto? ¿Los autocines? Hay tres en toda España. Tres quedan. Uno lo tiene en aquel lado, en Ghecho. Uno está en Ghecho y no sé si está cerrado. Creo que terminó cerrando. Efectivamente, ese es el problema. O abre solo en verano. Y los otros dos, creo que hay uno como en Segovia y el otro está en Andalucía o Murcio o por ahí. Pues creo recordar que hay un sitio de arcades en Tudela, pero de arcades japoneses. O sea, que se importan las máquinas de allí. Es que es locura. O sea, hay que pasar por allí. Hay que pasar por allí. Hay que hacer un gaming room allí, Íñigo. Venga, gaming room. El 100. Mercado Center puede ser? Sí, creo que sí. Gaming room 100 en directo de Mercado Center. Ahí estamos. Sería la hostia. Sí. Bueno, aparte de que hay que llevar todos los cacharros a Tudela. Ese es el único problema. O alquilarlos allí. Pero qué cacharros. Qué cacharros. Lo que hace falta para grabar, Miguel. Todo esto, todo esto. No grabamos con el aire. Yo no puedo hablar al aire y que se grabe. Esto no se hace con un móvil. Un micrófono de solapa. Uy, esto, esto, ¿qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Esto qué será? Esto es retro. Total, totalmente. No, no, pero lo dice de coña, pero el mogollón de podcast ya los hacen con el móvil a tomar por favor. Bueno, grabar un podcast con el móvil no es un podcast. Bueno, entonces, hablábamos de dos líneas que son la de la arcade clásica y las de las décadas. Los videojuegos, ¿vale? Esto lo ha dividido un poquito por décadas. He traído el más nuevo y en este se basa en Xbox y Playstation, ¿vale? Los dos primeros son un poco más distintos a este porque eso, va de una forma un poco más lineal. Se podría parecer al capítulo anterior de Con 5 Duros que va un poquito con la historia, las diferentes máquinas, De hecho, la editorial es la misma, no sé si lo hemos comentado. Sí, es la misma. Vamos a tener que pedirles pasta. No lo digas. ¡Patrocínalo! No, porque de las editoriales que sacan libros de videojuegos pues tenerles más o menos cariño. Esta es a la que menos cariño le puedes tener porque saca de todo. Si hablas de Héroes de Papel, hablas de Starter Magazine o hablas de Game Press, solo sacan libros de videojuegos. Entonces los puedes tener un poquito más de cariñito. Tolmen saca de todo. Entonces hay que pedirles pasta. Hay que vivir de algo. Hay que pedirles pasta. O libros, en su efecto. O libros. O libros. O libros. Yo le doy en las dos. Y eso, que nos hemos ido de madre. En los dos primeros, eso, hace un poco más historia lineal, habla con más personajes. Bueno, personajes no. Personas que participaron a la web de la historia. Y en este último, como habla un poco más de las consolas, de estas dos en concreto, pues se mete más en cómo han evolucionado. Gráficos, yo tenía por aquí marcado... Estoy viendo cosas que reconozco muy fuertemente en la pantalla. Un solo en consola... GIGAR HERO. Sí. Locura. Y cositas así. Es curioso, o sea, yo que en consolas tampoco he tenido tanto tiempo que hace entrevistas con coleccionistas. Esto también hace mucho en los otros dos libros. Sí. ¿Vale? Entonces, Yo ahí en la portada estoy reconociendo muchas cosas. Ah, bueno, vamos a volver a hacer un reconocimiento de portada. Vamos a ver. Pero estas son más fáciles. Hombre, estoy viendo Halo Metal Gear Solid, eso creo es Kingdom Hearts, RDR 2, la portada es Silent Hill, Resident Evil... Es que esto no tiene... El favor no conozco. No tiene ningún misterio. Pero he visto Animal Crossing también abajo. Habrá Call of Duty por ahí. He visto el Forza de hace tiempo ya también. Bof, locura, locura. A estos sí que los reconozco más. Esto no es tan retro. Han salido cuando... Antes de que... O sea, ¿han salido después de que yo nacíse? Sí, no es tan retro. No tengo tantos años. Podríamos... Hombre, en la portada del primero también encontrarías... A ver, a ver, porque sale Zelda, la abadía del crimen... Estoy mirando el ordenador. Sale Zelda, la abadía del crimen, Robocop... La abadía del crimen, que justo hablamos de él hace no mucho en Gaming Room porque ganaron uno de los premios a Juego Español más querido y tal. Los juegos de Star Wars, Super Mario 3 para Nintendo, el Atari de Pac-Man, o sea, el Pac-Man para Atari. Pero bueno... Tiene coso y tal. Sí, sí, sí. Y bueno... Y esto es un poquito, o sea, ya que tenemos vacaciones, verano, pues... Ahí está. Cogeros seis libros y... Te damos vacaciones, Miguel. Te volveremos a secuestrar, no te preocupes, volveremos a hacerlo. Pero antes de hablar de secuestrar a Miguel, vamos a recordarle a nuestros oyentes por última vez en esta temporada, ahora sí, lo que nos has traído, que son los libros de Enrique Segura, publicados por Dolmen, que son seis, o sea, son unos cuantos, echarle un ojo. Seis son de esta colección. Efectivamente. Tenéis la década de entre los 80 y 90, 90, 2000 y 2000-2010 y luego tenéis los Arcade Classics, Collection, Reloades, Ultimate y se está hablando del Round 4. Es lo que le ha puesto en la portada, pero lo pone para este año. Sí. Pero este año ha sacado, creo, hablo de memoria, que es de SEGA. Entonces, no sé si lo tendrá preparado para final de año o yo qué sé. Lo veremos. Este hombre también tiene canal en YouTube, por si queréis pasaros. Entonces, como veáis. Y eso sí, lo vamos a ir dejando por aquí. Miguel, te vamos a echar de menos durante cuatro meses, creo, a Brox. Tres. Tres, tres, cuatro, por ahí, porque tampoco creo que empecemos en principios de septiembre. Igual los veo en la Euskal, no sé. Es muy posible, es muy posible. Seguramente. Así que, vamos a recordar que todo esto además también lo pueden conseguir en mano del friki, en Baracaldo, donde es la Euskal, de hecho, como concepto. Tiene que tener la almacena ahí al lado, al lado. Pues andando son 15 minutillos. Al lado, literalmente. O una parada de metro, o sea, para los privados. Podremos acercarnos a echarle un ojo. Hacemos un directo en mano del friki. Nos metemos todos ahí. Si entramos... Creo que entran tres personas. Suficiente, ¿para qué más? Es pequeñita, pero está muy bien. Echarle un ojo. Pues muchísimas gracias, Miguel, por la recomendación de hoy y por todas las de esta temporada. Y nos vemos de nuevo en septiembre, por ahí. Septiembre. Perfecto, un placer. Hasta la próxima. Venga, hasta luego.